Las líneas de abastecimiento de la inmensa mayoría de los cubanos nacen en el mercado negro. El consumo de las familias lo provee habitualmente algún revendedor de lo que sea, que a la vez es un colero o se lo compró a uno que logra colarse porque corrompe al de la tienda, que a su vez beneficia al del almacén, que también por supuesto pasa para más arriba una parte importante de las ganancias. Esas cadenas estructurales, no ocasionales, son el resultado de 64 años de economía centralizada e hipocresía generalizada. Por supuesto, esta no es la única villa con la que se abastece el mercado negro. También está el desvío directo de los almacenes del estado por las personas que los controlan y también, obviamente, la compra de productos en el exterior para luego revenderlos aquí. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a nuevos videos. Ya saben de qué va esto, así que vamos a ir directo al grano. De este tema hay muchísima tela por dónde cortar, pero vamos a tratar de sintetizar, vamos a tratar de ser lo más específicos posible. En la actualidad en Cuba se puede comprar cualquier cosa que nos haga falta, y digo cualquier cosa, solo hay que saber dónde buscar, a quién preguntar, tener los contactos específicos, tener mucho cuidado y, por supuesto, mucho dinero. Nos hacemos preguntas como, si en Cuba hay tanta escasez, ¿de dónde salen tantos productos para vender en el mercado informal? ¿Por qué se permite esto libremente? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Toman alguna medida? Estas y muchas otras preguntas vamos a estar respondiendo en este video. Actualmente, una de las principales vías para que el mercado informal funcione es internet y las redes sociales. Revolico es el sitio más popular de clasificados en Cuba. Basa su éxito en un mercado negro que se anuncia sin tapujos y con todas las letras. Las ventas pueden incluir desde móviles, bicicletas, casas, hasta ofertas de trabajo, servicios, acceso a internet o algunos asesoramientos. Señores, en Revolico podemos encontrar cualquier cosa, cualquier cosa. Yo puedo estar buscando, así sea, un producto, un cepillo, un jabón, un sofá, un, no sé, un closet, lo que quiera. Puedo buscar algún, no sé, algún servicio que necesite. Puedo buscar incluso empleo. Puedo buscar asesoramiento. Puedo buscar de todo en Revolico. Absolutamente de todo. El sitio, creado en 2007 por cubanos radicados en España y luego en Estados Unidos, fue bloqueado por el gobierno cubano desde sus inicios, ya que promueve ventas de productos y servicios ilegales dentro de la isla. Hasta 2016 estuvo totalmente bloqueado y ahora se puede acceder limitadamente. No sé en qué radica esto. A veces tú buscas Revolico en tu celular aquí en Cuba y puedes entrar perfectamente bien. A veces vas a entrar y no te permite entrar. O sea, el gobierno tiene como censurada la página. Tienes que poner un VPN para poder entrar. En este sitio no solo puedes ser cliente, sino que también puedes poner tu anuncio vendiendo o dando el servicio que desees y dejar, por supuesto, alguna forma para contactarte. A la par de esto, existen también grupos en redes sociales como son Facebook, Telegram o WhatsApp, donde también se venden infinidades de productos. Este mercado es técnicamente ilegal, pero el grado de ilegalidad a ojo de las autoridades puede variar según el tipo de artículos que se venden y cómo se hayan obtenido. En otras palabras, señores, ¿es ilegal esto? Sí. El gobierno se hace de la vista gorda también. Normalmente aquí para vender cualquier tipo de cosa o dar cualquier servicio se necesita una licencia y la mayoría de las personas que están en estos grupos no la tienen. Eso sin contar que la mayoría de los productos que venden aquí, el gobierno no los tiene o no los ofrece o supuestamente no los puede vender porque no los tiene en existencia. Sin embargo, estas personas los tienen. La pregunta es, ¿de dónde salen? ¿El gobierno no puede controlar esto o simplemente no les conviene? De vez en cuando y de cuando en vez, como decimos aquí, exponen algún caso, hacen algún caso público en las redes sociales de algunas personas que cogieron vendiendo cosas, de algunas cosas que decomisaron. Nada, van algunas personas multadas, otras presas, pero al final la cosa sí exactamente igual. De hecho, decomisan un montón de cosas. Ponen en noticieros fotos de, uff, qué sé yo, cientos de paquetes de pollo, de picadillos, de pomos de aceite, decomisados en casas de personas que lo estaban vendiendo y al final no es que tú veas más ese producto en la tienda. No es que, ay, se lo decomisaron a esa persona y ahora lo vemos más. No, la cosa sí igualita o peor. Otra vía que beneficia al mercado informal es, por supuesto, como dije al principio, los coleros. Los coleros actualmente trabajan para eso, hacer su trabajo. Esa es una nueva forma de ganar dinero actualmente en Cuba. Ellos se levantan desde temprano, van, marcan en una tienda y ahí están todo el día hasta que entre algo. O si no, por supuesto, tienen ya como algo arreglado con la persona que trabaja en la tienda, con el almacenero, con la dependiente, con el que sea, para que le vendan cosas de más. Estas personas compran estas cosas y luego las revenden cinco y seis veces al precio mayor. Y, por supuesto, se compra. ¿Por qué se compra? Porque las personas que trabajan, las personas que estudian, no tienen tiempo para estar todo el día en una cola. Entonces, al final, tienen que morir, como decimos aquí, con los revendedores. Otra de las cosas, como dije al principio también, es el desvío de productos. Señores, esto actualmente es algo que, qué sé yo, pienso que es algo ya normal. Pienso que lo hemos normalizado. Que alguna persona trabaja en un lugar donde haya productos que pueda extraer, que pueda robarse, porque esa es la palabra salta, pues lo hacen, lo hacen y simplemente luego o lo venden en su casa o se lo dan a otras personas para que lo vendan. Este es, esta es una vía que también alimenta muchísimo, muchísimo al mercado informal. Todos estos paquetes de polo que venden por la calle, todos estos pomos de aceite, todos estos picadillos, lo que sea, no siempre sale de la mano de un colero. No siempre sale de alguien que estuvo todo el día en una tienda haciendo la cola y revendiendo. No, muchas veces salen directamente de los almacenes y, pues, van por una vía que no deben ir, que nunca llega a la población como debe llegar y simplemente caen en manos de las personas que luego los revenden a precios muchísimos más elevados. Y, por supuesto, están las personas que viajan a otros países, que tienen la posibilidad de hacerlo, compran en esos países, aquí en Cuba todo es mucho más caro que en otros países, compran en esos países y luego vienen aquí a Cuba a revenderlo. ¿En qué se basan los precios? Bueno, a cómo está el dólar. Si el dólar está en la calle a 180 pesos, pues ellos sacan la cuenta en base a cómo está el dólar, los dólares que tuvieron que comprar aquí antes de viajar, cuánto le costó el producto, lo multiplican por a cómo está el dólar y luego, pues, le ponen algo más, por supuesto, porque tienen que también sacarle una ganancia. Todo esto pasa en Cuba. No me maldito en preten, no lo estoy criticando. Una vez más digo, el cubano solo está sobreviviendo. El cubano que revende cosas en la calle es porque lo pudo conseguir a un precio más barato, se le dio la oportunidad de revenderlo y lo hace para comprar otras cosas. La mayoría de estas personas no lo hacen para volverse ricas ni millonarias ni para acceder a lujos. Lo hacen simplemente para poder mantenerse, para poder comer, para poder mantener a su familia. ¿En qué basan los precios los particulares? ¿Por qué los precios son tan elevados? Bueno, primeramente, como les dije ya, los que viajan a otros países basan sus precios a cómo está el dólar en ese momento, por supuesto, en el mercado informal. Sí, porque en el mercado informal también se vende dólares, cosa que también es ilegal en el país, pero igual se hace. Estas personas basan sus precios según a cómo está el dólar en la calle. Tienen que sacar la cuenta a cómo compran el dólar, a cómo están los productos que compran en el exterior, cuánto les costó el pasaje, cuánto les costó la estadía en el exterior. Y tienen que sacarle ese dinero a todo lo que venden acá en Cuba y, por supuesto, además, ganancias. Así que ya se pueden imaginar los precios de las personas que compran cosas en el exterior para vender luego aquí. ¿Los precios de los coleros y de las personas que desvían cosas de los almacenes o de las tiendas? Bueno, simplemente le ponen el precio que quieran. Por supuesto, todos se rigen más o menos por el mismo precio para no estar unos tan por debajo, otros tan arriba, para todos estar más o menos igual, porque si no, unos vendieran más y otros menos, por supuesto. Pero le ponen el precio que quieran, simplemente porque el gobierno no puede abastecer al pueblo de esos productos. Como ya explicamos, el gobierno no tiene, supuestamente, para venderle al pueblo esos productos. Sin embargo, las personas, los particulares, sí lo tienen. ¿Qué es algo que no se entiende? ¿Qué es algo que no entienden cómo pasa? Bueno, créanme que nosotros tampoco. Pero la cuestión es que así es. Y es por este motivo que un paquete de pollo, por ponerles un simple ejemplo, un paquete de pollo de 10 libras, que en la tienda te cuestan 205 pesos moneda nacional, actualmente, en el mercado informal, lo están vendiendo en 2.500 pesos. 2.300, por ahí. ¿Se puede publicar cualquier tipo de cosas en las redes sociales que tú vendas? ¿Se puede vender cualquier cosa abiertamente? No, como dije antes, no se puede. No está, no es algo legal que se pueda hacer. Sin embargo, las personas lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Simplemente porque se arriesgan, señores. Porque saben que si no se arriesgan, por supuesto, no van a poder vender y no van a poder mantenerse. No van a poder mantener a sus familias, no van a poder comer. Entonces, simplemente se arriesgan. Dicen, bueno, pues así, literal. Si me cogen, me cogieron. Es así como piensa el cubano. A la mayoría de las personas no las cogen. Muchísimas personas publican cosas en las redes sociales. Como dije ya, no sé en qué radica que el Estado tome adición o no. A lo mejor no les conviene. A lo mejor solo les conviene en ciertos casos. A lo mejor solo a veces quieren dar escamientos y ya luego dejar que todo el mundo viva como pueda para que todo el mundo esté tranquilo y feliz. No sé cómo funciona. No sé cómo piensan los de arriba. Pero así es. De vez en cuando cogen a alguien, lo multan, lo meten preso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las personas que venden cosas ilegales, pues lo hacen y punto. Me atrevo a decir con todos y sus precios locos que el mercado negro es el que está abasteciendo realmente hoy en día a la población cubana. Como dije al principio, muchísimas personas no pueden hoy en día hacer una cola el día entero porque trabajan, porque estudian, porque tienen cosas que hacer en su casa, porque tienen familia que atender, hijos, padres, ancianos, etcétera. Entonces no les queda otro remedio que recurrir al mercado informal. Además de esto, como dije también, hay muchísimas cosas que venden en este mercado que el Estado no ofrece, que legalmente no lo vas a encontrar y solo lo vas a encontrar aquí. Y no solamente estamos hablando de comida. Como ya les puse ejemplos, estamos hablando de cualquier cosa. Por supuesto, ahora no me digan que sea un yate, que sea un avión. No, no hay que exagerar. Pero sí, como pudieron ver, desde un carro hasta repuestos, hasta qué sé yo señores, lo que sea, lo pueden encontrar en el mercado informal. Solamente hay que tener cuidado y dinero. Todo es muy macabro. Todo es como que las cosas que necesitas comprar, no las puedes comprar de forma legal porque no existen y sí las puedes comprar de forma ilegal y te arriesgas a hacerlo porque no tienes otra opción. Y puede que te vaya bien, puede que te vaya mal. O sea, es como vivir así en un vaivén todo el tiempo, en ir con dos avitas, la de el sí y la del no, la de que te vaya bien y la que no. Es bastante complicado incluso para nosotros entender cómo funcionan las cosas en Cuba. Déjenme en los comentarios, primeramente, ¿de qué país me ven? En segunda, ¿cómo se hacen las compras en su país? Si esto funciona así, si hay un mercado informal, si hay un mercado negro, ¿cómo pueden encontrar las cosas básicas, los precios? Díganme qué creen de todo esto que pasa en Cuba. Quiero leerlos, quiero que me comenten y que me digan qué piensan de todo esto porque yo misma que soy cubana, que vivo dentro de Cuba, muchas veces me quedo así como que, en serio, estas cosas pasan. Así que quiero que me comenten qué piensan ustedes. Los quiero muchísimo, les mando un besote enorme, déjenme su like, su comentario, compartan el video, suscríbanse al canal que es muy importante, estamos llegando a los 30.000 suscriptores y estamos llegando al primer añito del canal. Los quiero un montón, un besote y nos vemos en otro video. ¡Chau! 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 ¡Chau!